No puede ser el auténtico Fermín. ¡Ah! ¿Con cuánto tiempo? ¿Cómo por aquí? Hacía mucho que no nos veíamos. ¿Desde cuándo nos veíamos? Nos vimos por la Costa del Sol, nos vimos en Sanlúcar. En Sanlúcar es fácil, porque soy de allí, entonces solo hay una barbaridad de veces. Pues he venido porque me han invitado los cantores de Hispali, que son muy amigos. Y en este maravilloso hotel del Alfonso XIII vamos a celebrar el fin de año. ¿Y por qué? ¿Habrá que cantar algo, no? Sí, hombre, a mí me gustaría cantar algo de los HH, pero no sabía que te iba a encontrar. Bueno, algo habrá por ahí. Vamos a cantar un tema a que yo le tengo un precio especial que se llama Pásame Factura y yo sé que me lo vas a acompañar bien. Lo conozco, lo conozco. Venga, bye. ¿De qué me sirve querer, querer como yo he querido? Si con solo una mirada sé que todo está perdido Puedo leer. No quiero que no recuerdes, no vayas a que me irrite, te fuiste y como viviste. Qué bonita noche y qué bonito lugar dentro de este hotel. Y el ambiente lleno de artistas, artistas por todos los pasillos. Voy a aprovechar, ya que se fue un año, para desearos lo mejor para el año que viene. El que está ya entrando. Pero no solo os voy a desear felicidad para este año, sino todos los que vienen detrás encadenados. Encadenados, como es la canción que os voy a dedicar. Melodía encadenada. Pero se la voy a dedicar también a los que mereces. Por ejemplo, a una pareja de enamorados como esta. Por ejemplo, a una pareja de enamorados como esta. Con un poco de pan que no yo sé que voy a curar de las heridas de mi corazón.